Panamá se abre paso a nuevas oportunidades en la realización del Festival Internacional de Cine en su segunda versión. Siendo usted una figura artística tan importante para el país, ¿considera que esto nos ayuda a posicionarnos a nivel de competitividad económica en comparación con otros países de la región? Yo estoy completamente seguro de que iniciativas como este festival contribuyen en formas positivas al engrandecimiento de nuestro país, en varias formas. Primero, en términos espirituales lo que hace avanza de la idea de que en Panamá hay una preocupación real por el aspecto cultural. Eso es muy importante porque los países no solamente son definidos por su avance económico, sino también por su respeto al argumento espiritual que está también representado en lo que se refiere al sector cultura. Por otro lado, en términos económicos, es algo que nos va a ayudar de todas formas porque la cultura es rentable. Esa es una circunstancia que creo que los gobiernos tienen que entender y adaptar. La cultura es y puede ser rentable. Entonces, en este caso, este tipo de actividad, de un festival como el que estamos ahora mismo experimentando de cine, va a ayudar a traer la posibilidad de Panamá de producciones que van a ayudar a crear un argumento económico positivo, van a crear trabajo, empleo y pueden eventualmente, que es lo que yo espero que ocurra, crear bases permanentes aquí. Porque si se desarrolla realmente una industria de cine aquí en Panamá, no solamente va a ser una industria basada en películas, también va a ser una... vamos a hablar de doblaje, vamos a hablar de editaje, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el proyecto fílmico en su totalidad, proyección internacional en términos de apoyo que tiene que ver con publicidad, etc. Todo se puede hacer desde aquí en Panamá, a menos de que va a crear también un impacto positivo en lo que sería la producción nacional. Excelente. ¿Piensa usted que la logística de Panamá se cuenta con infraestructura arquitectónica, espacios naturales altos para el desarrollo de los fíls? Yo creo que aquí en Panamá nosotros tenemos mucho que ofrecer en términos de lo que llaman locations, que son los lugares a donde se van a filmar distintos proyectos cinematográficos. Lo que tenemos es que, primero, hacer realmente una exploración a nivel nacional que nos permite ubicar distintas áreas en distintas provincias, no solamente todo ocupado en la provincia de Panamá, sino a nivel nacional. Yo creo que aquí hay sitios que son todavía desconocidos, incluso para nosotros mismos. Así que es cuestión de hacer un verdadero peinado de lo que es la República entera y localizar las áreas que pueden servir como puntos para producción y presentar esto a nivel internacional para que la gente tenga realmente una idea clara de cuáles son las locaciones, las locations que se llaman, que puedan ser utilizadas aquí. Pero lo que no tenemos ahora mismo, y esto es importante, es la infraestructura que nos permita llegar a esos sitios. Porque una cosa es encontrarlo, pues, ¿y ahora cómo llegamos? ¿Y cómo se sostiene una producción de necesarias? De repente usted encuentra una laguna, por ejemplo, en el medio de la nada, en Chiriquí o en Boca del Toro, y de repente no hay manera, no hay acceso, no hay forma de llegar a esa laguna, no hay forma de hospedar a la gente que va a ir allá, no hay forma de trabajar, no hay forma de darle comida, alimentación, seguridad, atención médica, etc. Así que lo que tenemos es que una vez que definamos los sitios que pueden ser de atractivo para las producciones nacionales y extranjeras, entonces empezar a bregar con lo de la infraestructura que permita que nosotros podamos entonces utilizar realmente esos lugares y darle entonces un contenido económico real a la utilización de esas áreas. Y también tenemos que tener muy clara la necesidad de preparar personal. Nosotros aquí necesitamos gente en sonido, en cámara, Best Boy, Real Gaffer, Grip, todo eso que tiene que ver con la producción, para que no todo dependa de que venga el personal de afuera, sino que el personal nacional ya está entrenado y puede hacer el trabajo. ¿Cómo califica la oportunidad que le vende este festival a usted, en gran parte, para su carrera como actor de grandes escenarios como Hollywood? Bueno, yo creo que para mí resulta siempre positivo la publicidad y más cuando la publicidad viene con tanto afecto, como es la publicidad que sale aquí de Panamá, que es donde yo vivo y es donde yo he nacido. Estoy aquí en Panamá y en Nueva York, donde también resido. Así que para efectos de publicidad me conviene mucho porque después de cinco años que estuve acá en el servicio, hay mucha gente en el servicio público, hay gente que ahora se está dando cuenta de que estoy trabajando nuevamente en cine. Ahora, a raíz de la revígula que hice con Denzel Washington, donde tengo un pequeño rol, ya la gente sabe que estoy de vuelta en el cine y ahora hice otra cosa con Ridley Scott que sale en noviembre, eso también ayuda. Así que esta proyección del Dead Man Out y la publicidad que nace de esta presentación me va a ayudar, claro, a que la gente sepa que estoy de vuelta en el trabajo de cine. ¿Y tiene planes de hacer trabajo de cine acá? Sí, tenemos planes de hacer trabajo de cine acá con dos personas específicas. Tenemos el trabajo que empezamos hace rato, el suspiro de la fea con Luis Franco. Y que es una producción completamente rodada, va a ser rodada aquí en Panamá, en Taoba y lugares de la ciudad. Y una producción que ahí estaría actuando como actor en el suspiro de la fea, de Luis Franco estaría trabajando como actor y también ayudando con el guión. Y el otro proyecto sería con Abner Benahín y eso sería con el proyecto con Abner Benahín, sería yo como productor. Abner tiene un libreto excelente que yo voy a empezar a empujar con más fuerza ahora que estoy en Nueva York para ayudar a que la película se haga. ¿De qué punto considera usted que debe implementar Panamá para seguir posesionándose dentro del séptimo arte? Especialmente para que se le den oportunidades no solo a las nuevas películas panameñas, sino también que se valore el esfuerzo de los protagonistas de estas historias. Bueno, hay varias cosas. Primero tenemos que crear, como decía, las condiciones que permitan que no solamente se desarrollen producciones de afuera aquí en Panamá, sino que también las producciones nacionales puedan ser hechas con el mismo nivel de calidad y que puedan también ser exportadas. Esto es bien importante. Nosotros no estamos hablando de crear un cine nacional para Panamá. Estamos creando un cine que va a ser disfrutado en Panamá, hecho por panameños y panameñas, pero que mira a exportarlo. Porque el mercado nuestro es muy pequeño y no sostiene una producción por un largo periodo de tiempo. La población nuestra no lo permite. Entonces, lo que tenemos ahora que hacer, por ejemplo, pública todas las facilidades que se están ofreciendo ahora mismo para que se realicen películas aquí en Panamá. Eso tiene que ser un movimiento constante de publicidad y de información para que se sepa. Tenemos que mejorar la oferta de lugares de locación para que la gente sepa todas las distintas oportunidades que tienen para distintos escenarios físicos, no solamente físicos, sino también naturales, en términos de no solo de edificios, sino también de la belleza que tenemos a lo largo del país. Tenemos que gastar el tiempo y la inversión necesaria para producir en Panamá el tipo de profesional que permita que se desarrollen las industrias en todo su género, la industria del cine en todo su género. Cosa de que eso también ayuda a abaratar los costos de producción de las películas que vienen de fuera. Si la gente que viene de fuera a firmar aquí, tienen ellos que traer su tirador, su gaffer, tiene su grip, su puller. O sea, si tienen que traer todo lo que tiene que ver con la producción ya actual de la película, en términos profesionales, les aumenta los costos. Pero si esa gente tiene la misma calidad, están preparadas y están aquí en Panamá, entonces Panamá se hace mucho más atractivo como punto. Y estamos entonces de verdad compitiendo con lugares como Puerto Rico y lugares como México, por ejemplo. Pero si no tenemos eso en posición, vamos a estar en problemas. Y finalmente creo que es muy importante que nosotros empecemos a crear el lugar que permita que las películas panameas se puedan exhibir. Si nosotros tenemos películas nacionales y estamos compitiendo con las películas multimillonarias que se hacen en Estados Unidos, la mayoría de los dueños de salas de cine van a preferir mostrar películas que vienen de Estados Unidos o de Europa, que son películas de unos presupuestos enormes, etc. y que atraen mucho más la imaginación de la gente. O sea, necesitamos salas aquí en Panamá. Y no me refiero a salitas de 10, 15, 20 personas, sino un cine nacional, una sala de cine nacional donde esté garantizada la presentación de películas de Panamá y a la vez también películas que vengan de otros países que son películas de bajo presupuesto pero de gran calidad en términos de su contenido. ¡Gracias!